Estamos en Granada, en el rodaje de Inés del Almamía, la nueva producción de televisión española, con Elena Rivera, la protagonista, en el papel de Inés Suárez. ¿Qué tal, cómo estás viviendo estos días de rodaje aquí en Granada? Muy bien, muy bien, muy intensos, un poquito duros, porque bueno, los comienzos de cualquier rodaje, cualquier serie o película, cualquier proyecto, siempre el arranque es duro, pero bueno, ahí estamos todos haciendo fuerza y piña para sacarlo adelante, que está quedando muy bien, muy bonito. Para quien no haya leído la novela de Isabel Allende, ¿qué nos puedes contar de tu personaje de Inés Suárez? Bueno, pues Inés es una mujer adelantada a su tiempo, además, bueno, un personaje histórico, eso que vaya por delante, porque creo que eso además fue uno de los principales motivos por los que dije, me encanta este proyecto, es un papel que era un caramelo y ya solo el hecho de que esta mujer existiese en la historia, me parecía algo muy especial, o sea, creo que es una de las primeras mujeres que logró romper con ese tabú histórico que siempre han tenido las mujeres, que bueno, por circunstancias, la historia, en los últimos tiempos, la han escrito los hombres, los vencedores y que esta mujer haya conseguido estar ahí escrita en la historia, que habría muchas otras que harían méritos también para ello, pero no lo consiguieron y esta mujer, pues creo que eso es algo de valorar, era una mujer de armas tomar, muy valiente y una militar, no tenía problema en irse al nuevo mundo con los hombres. ¿Cómo te has documentado para el papel? Supongo que habrás leído la novela de Isabel, ¿cómo has formado este personaje? ¿Cómo ha sido el proceso? Pues justo eso, leí la novela, que al principio no quise ponerme ahí como una loca, quise primero, sí, porque, bueno, hay veces que también luego las adaptaciones, que son complicadas a la hora de, en ocho capítulos de 50 minutos, adaptarlo a una novela que son casi 400 páginas, pues, hombre, hay cositas que no son exactamente igual, porque no deja de ser una adaptación, pero, bueno, hablé con los directores a ver qué preferían y sí, sí, me dijeron que siempre es mejor saber más cosas y estoy de acuerdo, y luego si hay que ir quitando, pues quitas, pero tú por lo menos como base y para darle más matices y más jugo al personaje, siempre es mejor saber mucho más de la historia y, bueno, pues sobre todo eso me leí la novela y luego hemos ensayado con los directores, Eduardo y yo bastante también, para conocernos incluso nosotros dos, que no habíamos tenido oportunidad y muy bien, muy bien, muy contenta. Supongo que también juega un papel clave la caracterización, ¿no?, durante toda la serie, porque supongo que abarca muchos años cómo ha sido todo este proceso con el equipo, o cómo está siendo, vaya. Muy bueno, muy bueno, vestuario, yo estoy enamorada del trabajo que están haciendo, maquillaje, peruquería y todos, todos, porque arte también para recrear todos esos decorados. Creo que, bueno, que es un equipo muy consolidado, Boomerang lleva muchos años en esto y se especializa en época, ¿no?, han hecho ya muchas cosas y eso siempre se nota, entonces sí que es cierto que te ayuda. Yo, como Elena, cuando ya te pones esos vestidos siglo XVI, ya solo la posición de tu cuerpo, todo cambia y, bueno, ya mira, simplemente hasta con el cambio de pelo ya eso también ayuda mucho, sí. No sé si podrías definir la serie en, no sé, un drama histórico, bélico, también tiene una parte de amor, ¿no?, un componente muy fuerte, ¿cómo la encuadrarías un poco y por dónde se mueve tu personaje? Pues es que tiene un poco de todo, porque tiene drama, por supuesto, tiene mucha acción, mucha, mucha acción, porque no deja de ser, te cuenta todo el viaje que ellos hicieron desde, bueno, primero ella, desde Plasencia, luego va a Sevilla con su marido y desde ahí, por buscar a Juan de Málaga, que es su primer marido, ya es cuando se embarca al Nuevo Mundo de Allí, ya conoce a Pedro de Valdivia y, bueno, entonces ya solo por el hecho de recrear todo ese viaje, eso ya te supone mucha acción, al caballo, peleas con espadas y todo eso también me he tenido que formar, sí, sí, me han enseñado a todo eso y luego el amor, por supuesto, es un punto muy importante en esta historia, al final Pedro de Valdivia e Inés Suárez forman una pareja que se complementa muy bien, él es muy de corazón y de la lealtad, pero luego ella le pone ese punto de cabeza de intentar, no te digo manipular, pero como que al final ella era un poco el motor de que toda esa expedición saliera para adelante, ¿no? También el rodaje pasará después a Sudamérica, a Chile, a Perú y a otros lugares de Sudamérica, que supone esto para ti como actriz, los viajes y también el reto interpretativo, ¿no? de tener que pasar por tantos sitios del mundo. Sí, justo eso, pues un reto, yo creo que como te he dicho antes, siempre al arrancar un nuevo proyecto es complicado y es duro y a esto si le sumas que es una serie que tú no te vas a un plato de televisión cerradito, que esté bien iluminado, donde ya todo está ordenado y colocado y ya todo el equipo coge el ritmo, sino que aquí cada tres, cuatro días vamos a una ciudad, a otra, te tienes que amoldar un poco a la meteorología, bueno, a muchas cosas que se complica el rodaje y bueno, pues eso es un reto, pero sí que es cierto que eso al final te ayuda a meterte en la historia, vamos a hacer el viaje exactamente casi igual que hicieron ellos y bueno, al final cada adversidad yo siempre intento transformarla en algo positivo y bueno, y para adelante, la verdad que muy contenta y que esto no deja de ser una oportunidad muy buena para también aprender mucho como actriz y como profesional. En pleno debate de la televisión pública, con el caso de Canal Sur, con el caso de Telemadrid más reciente, un proyecto de estas características y tú que vuelves a la atención pública después del personaje de Karina Inolvidable en Cuéntame, con el que te conocimos todos, que supone para ti también volver con un proyecto así, que también supongo que reivindica modelo de televisión pública de calidad y con un proyecto muy potente como este. Yo estoy muy contenta, siempre pienso que bueno, que Televisión Española haya apostado por contar esta historia, que bueno, no mucha gente se atreve a contar algo así donde tienes que embarcarte en sitios, vamos a grabar en el desierto de Atacama, en parajes amazónicos, todo eso es algo que creo que es un lujo y que Televisión Española apueste por algo así, que no deja de ser un motor importantísimo en la afección de este país desde hace décadas. Entonces creo que, bueno, es de valorar y que bueno, yo es que además me he criado en Televisión Española y toda mi carrera ha sido en una televisión en abierto y yo no puedo decir nada malo, al contrario, creo que siempre es muy bueno. Bueno, yo estoy muy contenta y me siento mucha satisfacción el hecho de ir por la calle y que la gente te conozca por todo tu trabajo y hable de ti por haberte visto en una cadena pública además, o sea, muy contenta. Y el personaje Karina, obviamente, bueno, sabes que todos nosotros y todos nuestros seguidores son fans de Cuéntame. No sé si has podido ver algo de esta primera mitad de la temporada, si te has puesto al día con la serie. Es cierto que solo vi el primer capítulo, que fue La boda de Toni, me parece. Luego, como ya enlace también con teatro, estuve de gira sin parar, me fue complicado. Y bueno, también hay algo un poco de, le pongo este romanticismo de la actriz, bueno, como Elena, que para mí ya le puse el punto y final a lo que es la historia, a Carlos y Karina y el personaje de Karina en sí. Y creo que fue algo tan redondo, tan perfecto, no sé, yo estoy muy satisfecha con ese final y bueno, para mí es como que quiero quedarme con ese recuerdo de lo que fue el rodaje y luego la historia que se contó en ese capítulo, que creo que fue algo redondo. Totalmente de acuerdo. Y te seguiremos con Inés Suárez en este caso, en el viaje a través del Atlántico y en todo lo que pase en Inés de la Armamía. Muchas gracias, Elena. Gracias a vosotros. Gracias.